la atleta olímpica rebeca cheptejei ha muerto trágicamente a sus 33 años la maratonista oriunda de uganda fue atacada brutalmente por su novio quien le roció gasolina y le prendió fuego rebeca participó en las olimpiadas de parís y falleció en un hospital de kenia tras sufrir graves quemaduras reportan asociar el press bbc news y espn el atroz crimen ocurrió en su hogar en kenia el primero de septiembre rebeca sufrió quemaduras en 75 por ciento de su cuerpo reporta people según reportes falleció el 5 de septiembre tras fallar sus órganos el incidente de violencia doméstica ha conmovido el mundo la federación de atletas de uganda confirmó la triste noticia y exigió justicia que su alma descanse en paz expresó la organización en la red social x el comandante de la policía jeremia ole cocción reveló que el ataque ocurrió tras una discusión del atleta con su pareja dixon diema quien también sufrió quemaduras y fue ingresado y y y y y Gracias.